Yo ya me libré de la vida que me quitaba y ahora juego en otras ligas arriba, mira mi saga, me bebo solo en la priva y más tarde en la barriga rara pero clara la intención, Géminis, dos caras, el amor, la bala, la vida, la espalda, la pena, nos cala como vaso de ron y nos para, nunca hubo una escala menor y puse velas en la sala para dos. Y tu recuerdo aquí dentro ya no se me va, lo tengo grabado en mi mente a fuego, la vida no le dio la oportunidad de dejarlo tranquilo, seguir el juego, yo brindo por ti. Yo te iré a visitar Fundaremos Cartagena Llevamos mucho tiempo ya trabajando en esta idea que querríamos haberla lanzado mucho antes pero por el tema de la pandemia se condicionó y efectivamente hoy es un gran día en el que sigue volando y sigue creciendo la marca Cartagena Suena. Una marca diseñada para poner en valor el trabajo y sobre todo la buena salud de la que goza nuestra escena musical, nuestros artistas y para que la cultura siga siendo un referente en Cartagena. Estaba diseñado en un principio para dentro del Cartagena pero como estamos totalmente seguros que dentro de poco estaremos ya en los puestos de ascenso, pues por si se juegan los playoff vamos a garantizar el plan. Teniendo en cuenta el público que hoy está con nosotros no hay que hacer mucha defensa de lo que supone la cultura en Cartagena, sabéis lo que significa, pero desde luego en estos momentos desde el ayuntamiento lo que tenemos claro es que queremos hacer una apuesta mucho más sólida. Y nos comprometimos a apoyar a nuestros artistas en su formación, también a aportarles escenarios dentro de esta iniciativa para que vuelen solos y que demuestren su talento. Hay algunos como por ejemplo Cace o Arde Bogotá que nos necesitan ya poquito, ya están disparados y están disfrutando de esta buena racha sin duda, pero que sepan siempre que tienen el apoyo y el respaldo yo creo que es fundamental, ¿no? Por parte de su tierra y de todos los ciudadanos en definitiva. Se van a dar cita 11 artistas con 5 bandas y 6 artistas también con sus propios colaboradores que servirán para disfrutar y vibrar con la música nacida en Cartagena. En este evento musical que se va a desarrollar los días 8, 9 y 10 de junio junto al Estadio Cartagena, en la explanada de al lado, ya os he dicho por qué, en el cartel Los Grandes Músicos de Cartagena de todos los estilos, Cace, que estábamos deseando verte otra vez por tu tierra, lo sabes, que está triunfando en todo el mundo y yo creo que merecía por fin ya estar de nuevo con todos sus vecinos, sus amigos, su familia. Disfrutando del éxito que ya acumula en todo el panorama internacional. También tendremos a Raúl en sí, Elure, Tao, Los Recortables, Hombre Tuerca, Sin Tregua, Noa Caleo, Claudia Bergoti, que por cierto… ¿Está Claudia? Ah, vale, ahora le iba a decir, es que hoy ha anunciado que en 200 días se casa, le iba a dar la enhorabuena. Ar de Bogotá y Llarea. Escuchar sus nombres así juntos permite comprobar el gran momento que está viviendo la escena musical. El reunirlos en un festival va a ser todo un acontecimiento y más aún con las ganas que tenemos de, con responsabilidad, pero con muchísima ilusión y entusiasmo, seguir disfrutando de la música en directo. Y Noelia sigue apoyando la cultura porque nos hace falta que sean las alcaldesas más importantes de España apoyando la cultura y esta clase de festivales, porque con las noticias que tenemos día a día, esta clase de festivales nos hacen falta. Tenemos la suerte de vivir la mejor generación de artistas que tiene esta ciudad. No ha habido una generación así en la historia. O sea, tuvimos una gran generación en los 70, con los Rummingsan, los Tamer, los Cuervos, tal, que fue el disruptor en su momento, pero nunca habíamos tenido una generación como esta en la que no hay fronteras, en las que se están haciendo giras por Sudamérica como ya ha hecho Gaze o ha hecho Nunatac y en las que se están haciendo giras nacionales tan potentes como Ar de Bogotá o artistas como Llarea, que no se plantean ningún tipo de frontera a la hora de trabajar con artistas internacionales, tanto como compositor como como intérprete, así como otros artistas como el URE, que participan en un festival tan importante como es el más cool. ¡Gracias!